Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando Nunca importó la ideología de la negra, a la hora de cantar no te importaba si era de izquierda, no te importaba nada El artista tiene todo el derecho del mundo a tener ideología Su voz no tenía ideología ¿Cuáles son las cosas que a usted, Mercedes, le ponen de ánimo sombrío y cuáles son las que le dan alegría en la vida? Bueno, de ánimo sombrío, sombrío, me pone por ejemplo haber escuchado el discurso que ha dicho el presidente hoy en la rural ¿Por qué? Y haber visto a la gente realmente silbando al presidente de una república De la cual nosotros somos, vivimos en este país No creo realmente Que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura Es un compromiso profundo y para los que amamos la política, haberla visto, defender sus ideas, mordiendo el freno como nunca Mostraban hoy por televisión un programa de Badía y quien la entrevistaba era Mario Mactaz y le preguntaba una suerte de enojo que ella tenía Y decía sí, porque ha habido el doctor Alfonsín, presidente de entonces, a la rural y había sido agredido Y ella se sentía como que no podíamos los argentinos permitir que el presidente que nos pertenece a todos, Alfonsín nos pertenecía a todos Fuera tratado de semejante manera, nunca defleccionó, siempre ha tenido ese mismo comportamiento Y hoy duele pensar que perdemos a este ser humano extraordinario Realmente es algo que me preocupa, porque me preocupa a qué presidente vamos a respetar en este país Nunca se ha respetado a ningún presidente Me ha costado muchísimo llegar, pero no al pueblo, a una clase pensante, a una clase intelectual Elenso Sí, silencio Silencio La gorda matosa Silencio La gorda matosa No La negra sosa Bueno, eso que se pasa Me ha costado muchísimo llegar a una clase pensante, a una clase intelectual A la negra le quiero pedir que nunca se venda, por favor, que siga cantando y diciendo lo que dice Yo no creo que luché por una utopía Yo creo que no hay utopía Creo que la lucha sigue existiendo Coincidencia con la elección y asunción de Raúl Alfonsín, Mercedes Benz, Mercedes Benz, Mercedes Sosa Yo le dije a un tipo y por la avenida Federal Corta me dijo Che, comunista, vos andás con ese auto, ¿por qué andás con ese auto? Le digo, toma, yo tengo el auto, vos no, le dije Y claro, el tipo me corrió para agarrarme No, no me agarró El artista también tiene que, el comprometido también tiene que luchar contra la propia contradicción Que implica ganar en una actuación mucha más plata a la que gana una persona realmente necesitada Y me parece que ya, en general, ha resuelto bien esto Es decir, no ha tenido ningún empacho en disfrutar del dinero que ha ganado Porque tiene una certeza, no lo hizo explotando a los otros Me estaba por casar con un hombre rico, rico realmente, rico Y me casé con un hombre pobre Pero nunca me arrepentí No me arrepentí por una sola razón Ese hombre pobre era el autor de las canciones más hermosas que yo tenía para cantar Si no se tiene salud, no sirve el éxito Roberto, compartí sus palabras Y vos pensá, como yo le decía hoy en broma A ella que íbamos uno a uno, dos a uno en las internaciones Y yo también seguía muy de cerca todo lo que le iba sucediendo a ella Yo creo que no tiene derecho a dejarnos Y yo quisiera que cuando ella decida retirarse Va a ser para descansar finalmente su espíritu en paz ¿Cómo se encuentra, Mercedes? ¿Está feliz? ¿Está bien? ¿O más o menos? ¿A usted qué le parece? Íntimamente, personalmente Bueno, íntimamente A mí me parece que más o menos, vamos Si quiere que se lo diga de su pintor Pero puede ser un prejuicio, yo quiero que me lo cuente usted Bueno, ya son cosas muy privadas mías que no tengo por qué contarlas acá No, 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 no se trata de meterme por el ojo de la cerradura Quería conocer su estado de ánimo Y las razones del estado de ánimo Tanto si era bueno como si era más o menos O si era del todo malo A veces me trata bien, me trata más ¿Sabes qué hermoso? Que no aprendí a vivir A veces me siento bien, me siento tan Alámbres en el alma ¿Qué respuesta tan bella? Es de todo Yo no había escuchado nunca a Charlie García Nunca había escuchado a León Gieco Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquil Mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz Si las sanguicuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir A veces Charlie estuvo grabando, ¿no? También No, ¿con quién? Estuvo componiendo ¿Ah, sí? ¿Qué estás componiendo? ¿En el ego? ¿Sí? ¿Sí? Yo no sé por qué siento que es una felicidad extraña Porque nunca te he visto así Te he visto como... Tantas veces te he visto de tanta manera Pero así nunca te vienes Y yo reo a Dios que te vaya bien Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos Lleno de prejuicios A mí me gusta el hecho de que Mercedes Sosa vive en París Y es reconocida por el Roca Argentino Y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva Sino en la libertad mental de cada persona Ella canta una frase y directamente morimos Porque lo canta con una cosa que no tiene nadie Pero tal vez Tan hermoso Voy a dar otro beso Es tan hermoso esto, mi niño querido Es tan hermoso Vos sos una genia, una reina de la música A mí no me gusta mi voz ¿Por qué? No sé lo que pasa, pero no me gusta No me gusta escucharme Lo que yo trato es de que me disguste menos Con la línea temprana de su niñez Se puso ese vestidito color ayer Y se puso ese vestidito color ayer Y termina esa canción Es maravillosa Gracias, mami Es maravillosa realmente Mejoro que lloro en el escenario No puedo dejar de llorar Y soy feliz porque estoy cantando Es para mí muy importante Cantar, es mi vida Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche solita y niebla Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir y para continuar Para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claro Fogata de amor, mi vida Razón de vivir, mi vida Música Gracias, mami